¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahora son muy buenos estar con ustedes! ¡Y este día espectacular! ¡Aquí está la agrupación! ¡De momento, revelación! ¡De el maestro Tobias Zapasa! ¡Un gran compositor que hizo famosa Grandes Artistas! ¡Hoy, con su propia agrupación! ¡Aquí está! ¡Tobias Zapasa! ¡Aquí está! ¡Buenos días! ¡Aquí está! ¡Buenos días! ¡Vale! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos a la jellychonamorana! ¡La señoría que se agrupación del amor! ¡Que de dónde lo oí los orinos, señores! ¡Que rezamos el show! ¡Gracias! 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 ¿Quién es loco de ti? ¿Quién es loco de ti? ¿Quién es loco? ¿Quién es loco de ti? ¿Quién es loco de las chicas enamoradas? ¿Dónde están enamoradas de la vida? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde están los valores? ¿Dónde todavía creemos el de amor? Ahí está el cielo, los buenos hombres. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Así! 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 ¡Una! ¡Sabon! ¡Así! 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 ¡Así ¡Eso sí!